Pero por lo menos quiero decir estos dos puntos porque por el contrapeso de los dos puntos añade luz al fin. El otro grupo hace luz, hay tres grupos, el primero y el sexto, el que queremos copiar. El otro grupo más amplio lo constituyen los judíos, que al enterarse de que Jesús se encuentra allí acuden a verme a Él y a Lázaro, que es la nación de la gente. Y si viene de las nietas. Entonces está muy biológico y dice, vinieron a ver a Jesús y a Lázaro a quien había recopilado el otro. Esto es importante porque usted tiene algo. Como ve, la intención no es perfectamente buena. Vinieron a ver a Jesús y a Lázaro. Hay quien se hace cristiano para ver qué provecho puede sacar del tema. Bueno, sí. O sobre todo cuando no se muere. Y cuando se muere y cuando se van ya 10 de 100 mayores… A ver, a ver qué saco del tema, claro. Es interesante. Este es el grupo mayor, este es el grupo no es el mayor del mayor, es el medio, el grande, el grande. Es que es importante porque, daos cuenta de que ahora van a criticar a la iglesia. Muchos cristianos se hacen cristianos para ser así. Supone que ahora dicen, no, no, la iglesia católica no ofrece ninguna salvación. Se ha despoblado, eh. Entonces vienen, esto viene a ver a Jesús y a Lázaro. No me mueve ni Dios para quererte los cielos. No es por amor. ¿Sabes cómo tú te enamoras y vas a la otra? Y dices, te enamoras tú, ¿qué me vas a dar? Una torta, te voy a dar. Vamos. Bueno, Jesús, vamos igual. Vas a la iglesia, que es un lugar de amor, como acabamos de ver, y dices, pero me vas a salvar, ¿verdad? Tú es interesado. Tú vienes a ver a Jesús y a Lázaro. La curiosidad, la seguridad. O sea que, creer, no sirve para nada. Creer, no sirve para nada. Como cometen los santos pueblos, la cara, es lo único que vemos de las personas, ¿no? Todo sirve para nada. Pero no sirve. No, 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 no. No, 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 no. Y es curioso, ¿verdad? Es que las cosas, cuanto son, menos sirve. Pero, bueno, tenemos que ir a lo que sirve. Y un tegete, ¿para qué sirve? Que lo vamos a matar. Y un niño, ¿para qué sirve? Bueno, es una esperanza, pero que en el momento, pero vamos a matar, pero vamos a matar, somos todos, estamos como tú, pero ingles, el 18, el 17 de antes, tontería, pero aquí estamos igual, hay quien hace el cristianismo de la iglesia o de la comunidad una autoridad, yo voy con vosotros, me vais a dar, yo no lo damos, no lo damos todos, así que este grupo son los judíos que al enterarse de que Jesús se encuentra allí, acuden a verle a él, los judíos, y a la iglesia, también aquí nos hallamos ante una cierta comunión de intenciones y de ideales, unos intereses comunes y una comunidad, y él me interesa a poner lugar a misa el domingo para no caer en pecado, y aquí nos hallamos ante una cierta comunión de intenciones, de ideales, de intereses comunes, ante una comunidad, una comunidad en la que hay una cierta fe, un deseo de ver al Señor, pero mucha curiosidad, oye, acuden a nuestra mente determinadas formas de piedad, que se expresan, por ejemplo, en peregrinaciones, que son, un poco de fe, una pizca de curiosidad y una ocasión disimulada de hacer tu vida, a Fisher, a ver, Julio Pero Cardenal, a ver… Lo tira todo por tierra, ¿no? Desmonta el tenderete. Pero no me digas que no sea mucho así, ¿no? Tú vas a un confiso, a una boda, que es más que bien. ¿Qué vas a la boda? Bueno, vas al sacramento, sí, porque vas a la boda, no eres de boda, es de San Dios, yo no creo, no. Tú eres, vas al sacramento, te vas a la boda, no me pararon ya. ¿Cómo han cantado? Es lo que han cantado. Y se dieron una forma de pulmigo, de pasear, de salir por la tabla a un sitio de traje. Algo. Esa es la única. Se va a cantar. ¿Ya? Primeras comuniones. Los tres comuniones que son. Es de la primera comunión. Y un poco de fe, ¿no? Un poco de fe. Una orgullosidad. De una ocasión de hacer pulmigo. El modo que estos judíos tienen de hacer comunidad, es comunión de los santos. Pero no es interpretante. De una ocasión de hacer pulmigo. 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 Se trata más bien de la unidad de un grupo obsesionado por un interés cultural y en parte religioso. Existen hoy cristianos. De este tipo de religiosos que se da mucho. ¿No es posible? Martínez. Es decir. Se trata de una unidad de un grupo. De una comunidad. Unidad de un grupo. Cohesionado. Pero por interés cultural. Cultural. Esta cultura española es católica. Pero es interés cultural. Si no nos hubiéramos dejado y no iríamos a misa. Por ejemplo. Y en parte también religiosos. Existen hoy cristianos. Tal vez nosotros mismos. Eso existe. Y lo hemos hecho. A veces ya lo que estamos haciendo. También pertenecemos al segundo grupo. Y a veces también. O sea que a veces poner los dos segundos. Otro piso. Otro piso. Un abajo. Otro medio. Existen hoy cristianos. Terminaré aquí. Porque no va a dar algo más. Otro segundo día. Terminaremos con la lectura. Es bonita. Es bonita. Es bonita. Y lo curioso es que todo esto sale de San Juan. Vale, sí. Vale, sí. Existen hoy cristianos. Tal vez nosotros mismos. Que prestan atención a la iglesia. A los ritos. A las catedrales. A las tradiciones humanas. Al hecho de reunirse con fines sociales. Conferencias de San Vicente. Porque también. Pero que a veces pesan más que la fe. O reuniones de opinión. A veces las pequeñas iglesias tienen este tipo. Son reuniones de opinión. A ver. ¿Qué opina usted del documento de los homicidios? Si no tiene su cuidado. Se come la... La cuerpura. La vida muy bien. Pero sistemáticamente. Después sale el... Para hablar contra el amor. ¿Qué opina usted? Y se llama la boca. ¿Qué opina usted? Es un cambio de opinión. ¿No? Que no estamos para ir. ¿Qué opina usted? A la tarde estos cinco minutos los días se están humiando. Pues la omiya, pues la tertulia. Pero no. Es un cambio de opinión. Es una acción de amor. Vivir juntos. Y convivir juntos la vida. Un rato de la misma. Bueno, pues reunirse Con fines sociales o de opinión Y que a lo mejor lo hacen Con sinceridad Y con una cierta Sin embargo Suelen quedarse en un plano exterior Y es verdad Esa es la asistencia que hablamos A la primera función Que no excluye la presencia en él De chispazos Y corrientes internas De auténtica espiritualidad No se emociona un montón de Me ha tocado Pero los bandidos ya lo olvidan No hay que criticarlo porque puede Dios mirar Presencia de chispazos Y corrientes internas de auténtica espiritualidad Pero que es bastante incierto Y confuso en sus motivaciones Y ese mundo Es ese mundo que genéricamente Suele llamarse El mundo de los cristianos Esto se llama El mundo de los cristianos Un mundo de intereses internas Un poco de comida Un poco de cultura Un poco de cristianos Un poco de sacramento Un poco de festividad Eso no es lo que se puede hacer Pero no es la reunión de la comunidad De los santos Ese es el mundo que genéricamente se llama Mundo de los cristianos Mundo católico En el que no está claro Si lo que se quiere definir ante todo Es la puerta de la gente O el conjunto de las realidades O el conjunto de las realidades Porque hasta las realidades Contrarias a Jesús Reacciona Los sumos sacerdotes Decidieron dar muerte También al alma Porque a causa de él Muchos judíos se les iban Y creían en Jesús En este grupo Los judíos Son chupados Por Jesús La razón hay que maldecirlos Hay que decir Que no queremos que sea nuestro Pero si los hay Tampoco hay que expresarnos Porque los jurás De entonces Se cabrearon mucho Porque los judíos Que fueron curiosos A ver a Lázaro Al final Fueron atraídos por Jesús Y pasaron al fin Bueno Podríamos presentar Es una exposición magistral Lo que sorprende Es que lo diga Un interácter de la iglesia Esto no se dice nunca Desde la iglesia Oficial Que es la tercera El segundo grupo Todavía es santo El tercero Es el interácter De las jerácticas Pero también es Es agradable Que una autoridad Como Martín A un cierto carreral Ser tan limpio Ser capaz De decir Estos cosas Estos cosas Estos cosas O sea Por ejemplo Estaba pensando En la Magdalena Y en Judas Era mucha fe Por parte de la Magdalena Que es como un don de Dios Puede decirse Y falta de fe Totalmente en Judas O sea Había una Totalmente Bueno Sí, sí Bueno Falta de fe Una fe Una fe Un poco Defectuosa Yo estaba Dándole vueltas un poquito De que Hasta qué punto Siempre O sea El hombre Dios está dispuesto A conceder ese don Y el hombre Utilizando su libre Es cuando utiliza su libre A ver de Dios ¿Recoge esa fe O no O lo ha echado Dios ofrece La fe A todo el mundo Si no hay No hay No hay No hay No hay No hay selección De personas Dios ofrece la fe A todo el mundo Dios quiere que Todo el mundo Se salve Y lo que va a salvar Es la fe Por eso es Que Dios ofrece La fe A todos A todos Entonces ¿Por qué Uno no la recibe Ni otro que es La humana Y por qué Algunos la reciben Como Magdalena Pecadora Pecadora A veces es el más abierto Aquí decía El único que conoce Bien a Dios Es el pecado Porque sabe Lo que le ha hecho La humana El santo Sabe lo que le debe Entonces Y lo que La fe La da Dios Lo ofrece Pero aún recibida Como el caso De Magdalena Pecadora Que va a vivir Judas La misma recibió Siendo santo Bueno Apóstol Es la misma categoría Esta fe Una vez que Dios Te la ha dado Y tú la has recibido Se llama virtud ¿Por qué se llama virtud? Porque sigue El mecanismo De las virtudes ¿Y cuál es el mecanismo De las virtudes? Los santo Tomás De aquí No ha escrito Y no ha También Las virtudes Son hábitos Los hábitos Se adquieren Por la decisión De las virtudes Si no lo han conseguido ¿Cómo aprendes A montar En tus cuentas? ¿Cómo pones en marcha Tu voluntad Que es difícil O es Ejercitándola? Pues la fe Entra en el mecanismo De las virtudes Y entonces Una vez que tú La has recibido De Dios Y la has amistad De tu corazón Ahora se pone en marcha La virtud De la fe Que es Tu ya Repetir actos de fe Sobre todo En momentos de dificultad O sea Ocultad Pero si cada dificultad Que viene Cada vez que te caes En tu de la bicicleta Retrocedes Llega un momento Y dices Pues ya no me caigo más No pruebo más Y entonces La has traición Y puede ser muy bien Que Judas Que tenía fe En el Señor Al ver que el Señor No respondía Como él quería Fue retirándola O sea Que no ejercitó La virtud de la fe Y la virtud Que no se ejercitaba Se coge Son dos Dos tipos Dios da la fe A todo el mismo Y Se refiere o no Por voluntad humana Es decir Que a quien que rechaza La fe Sin saber lo que rechaza Tiene buen corazón Y eso se da la fe Esto es algo Para rechazarla Hay que rechazarla Es decir Teóricamente La fe No 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 Pero Atentándola Una vez que el atento Se sabe Si el atento Está ahí Esa no la cuido 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 Y como la cuido Pues la cuido Cuidando la persona Todas las adversidades Cuando la fe Se me hace difícil Yo digo Quiero que A una persona A una persona Y el momento Puedo hacer todo lo contrario Pero respondo Vamos a ver mañana Que pasará Y otra vez Y tampoco respondo Claro Si tú Si tú no hagas el paso Que además no se trata La fe Es una discusión De virtudes teologales Porque las da los Son teologales Son virtudes Humanas De la fe Ahí también está implícito Por ejemplo Lo masculino Y lo femenino ¿No? ¿O no? En el tema de la fe Entre Magdalena María Magdalena Ah, claro Hombre Esto está claro Que sí Si está venido Esto está dedicado A mí Que Por ejemplo Magdalena Era la pecadora Que quería cambiar De nunca Algo Judas Pues era Como el verso Era el hombre Que sabía Lo que quería Que sabía Que lo que quería Era lo bueno Esto es el peligro Judas Tenía una idea De lo que debía ser El Mesías En la cabeza Y cuando vive el Mesías Y no fue según su idea Él decidió Que era el Mesías El equivocado No es Esa es la razón Muy humana Esto es Eso es la razón No Esa es demasiada Seguridad De ese mismo A veces Sober Siempre A veces Seguridad Tenía un ideal Tenía un ideal Lo que pasa Que es muy alto Y cuando No coincidió A ver Quien tendrá razón Él dijo La razón la tengo yo Eso es lo que se quiere Eso es lo que hay que decir Ahí está Bueno, eso sí Es esperanza Sí Está muy bien ¿No? No sé Yo soy él Te encanta Siempre resaltar Dice Proverbios 8 Yo amo a los que me aman Y los que me buscan Encontrarse Conmigo está la riqueza Y la gloria La fruta Y la gloria Pero esta idea De los De Dios Dios es amor Y ama Y lo que quieres Que le hagan Y como amar Buscar es buscar Es el que busca El que busca El que está El tema De la fe O la gloria Buscas a Dios Porque estás En la fe Y la encuentras Y llama Lo que pasa Que muchas veces La de círculos Se presenta Siempre va Por el Sí, pero por lo menos Dentro de la ecologación Hay una frase En Francia Que decía Que si no se No, Jean de Foucault Me parece que se le dijo Que no buscaría a Dios Si no lo hubiese Ya encontrar Ah, claro El que busca a Dios Es que ya le tiene Porque el que tiene a Dios Y no le busca No le tiene El que le tiene Y estaría Y se le ha encontrado Encontraditos De quienes No preguntaban por mí Y me he dejado allá Y me he dejado allá Y me he dejado allá Y me he dejado aquí Encontraditos Para los que no preguntaban Por ellos Y ofrecen a Dios Para los que no preguntan Por él Él se les presenta Sí No es esto Pero nosotros Equivocadamente O no Es que siempre buscar Aún equivocadamente Es Mejor equivocadamente Por eso, si no se le presentó. Pero lo que es cuando viene aparecido es el diálogo de Alemania. Espero que la violencia actual. ¿Es el de mayo? Sí, sí. Este es un viernes por la tarde. Viernes por la tarde. Si, si no... ¿Lo podemos ir a buscar? El 24 de mayo sería un día más. ¿Dónde? 24. Porque no todo esto. No, con punto, pero vamos. Recuérdalo que es por ahí también. Pero es que hay cena después. Bien, pero bien, entonces cambiamos de otro. Hay que cambiar a ver si me dan lo de la reina, que todavía no me lo ha dado. Bueno. Si he anulado, porque ese día no puedo faltar a la cena. No, no, no. Quiero decir... No, no, claro que no. Pero vamos, quiero decir que habrá que volver a mirarlo. Es que antes de marchar, les habré a entrar a todos. Ya lo veremos mañana. No, mañana no. Mañana no lo sabe todavía. No, bueno. Ya lo ha pasado todavía. Y ahora, sin favor, si... Oye. Bueno, simplemente es que yo. Han mercado. ¡No hay tiempo para ti, guarda! No hay vacaciones, en este día. No hay vacaciones, en este día. No, en este día no se me he hecho. Que se han menores, que se han menores. No hay temporadas. No hay temporadas, nada. No. Muchas gracias. Gracias, gracias. Tenemos que ser el Dios. Yo estoy seguro que si en una persona se quita que hay la ruta que ha dado y no ha sido su corazón sino que quería acabar con su tiempo también está en la mirada para que se supone No, pero una vez las figuras en realidad son diferentes, entonces pero esta idea de la vallera es que el hombre responde de sus datos en sazones determinadas y cuando hay un desafío por ejemplo, de tirar un café o de tirar un monte a la montaña tú tiemblas a un lado así en el desafío cuando la fe es imposible también hay que hacer Siempre te preguntas ¿Qué es lo que debes hacer o debes en aquel momento? Y la respuesta nunca es hay que ser un guerrero El guerrero, ¿no? Sí El guerrero todo el tiempo Le posten la cabeza Si dudas entre varias cosas ¿cómo...? O sea, hacen la decisión a que sea equivocada A que sea equivocada Pero hay que decir Ya, ya, ya Que tú creas que es lo que tienes que hacer Pero siempre tienes duda Porque te puedes tener duda Porque te puedes tener duda Y yo creo que eso No puedes hacer eso también Pero hacer Siempre estás con la... ¿Eh? Por eso yo creo que primero ve de qué cosa tiene que hacer Porque siempre hay una dualidad con los medios Ser Pero lo primero es lo primero el ser Y una vez que tú puedes Eres Emprender ¿Tú puedes...? Ah, das fruto Pero es lo primero que te tienes que ir a sentir Pero es que tampoco se busca Hasta que no eres y no puedes Se busca a ser No la recompensa No, no No la recompensa El ser El buscar el ser El ser Lo que el ser No es que lo has de que has de educar Cuando tienes el ser Lo que tienes Es empezado Y vas a... Y vas a más Y justamente La perplejidad De no escoger O de ejecutar Escoger el interés O cuatro caminos Es como el que tal De ser Si puede ser Confecho sabrías ¿Cuál es el camino Perfecho? Por tanto El creyente Al dar fruto Siempre porque No está perplejo Ha de afectar El riesgo De equivocarse Como no estoy hecho Pues yo sé Que no estoy hecho Que me ponga A equivocarme Pero en vez No Tú dices Yo daré el paso Para usted Con que se dé Seguro No garantía No garantía Porque las garantías No se tienen No, si no es garantía Es por eso Que la seguridad No la tienes Nunca Cuando das el paso No se tiene Bueno, ya he aceptado 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 Es concreto Entréme donde los útiles Toda la gente Hasta el viento Hasta el viento Hasta el viento Que bueno es No se tiene No se tiene No se tiene Si sabían Ah, sí Ah, bien En el Este Inarabí Que estoy leyendo Ah, en este Ah Yo estoy leyendo ahora Inarabí Inarabí Ahora en el tratado De la unidad Esto es también Una maravilla Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí